Muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valery Vázquez de Velasco. Vamos a ver lo que ha ocurrido en ese 2023. Es 30 de diciembre y es el último programa de este humilde podcast. Y vamos a ver qué es lo que ha sucedido y qué es lo que podríamos de alguna manera mirar hacia el futuro. Esperemos que sean cosas buenas para el 2024. Enrique, Carlos, buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, ha sido un año, vaya año, ¿no? Yo creo que, es decir, cerramos con un gobierno sumamente impopular, cuya explicación en parte también está entre los fines del año pasado y principios de este año que se termina, con unas protestas inusitadas, hay que decirlo, ¿no? O sea, los muertos que todos lamentamos, de todas maneras, en parte, salen de una serie de protestas cuando no había muertos que lamentar. Y de unas protestas sumamente violentas, donde el gobierno claramente no estaba preparado para enfrentarlas ni manejarlas. Y hay estos casos, estos excesos, estas probables ejecuciones extrajudiciales. Pero es un gobierno que nace, pues, un poquito a la sombra de la resaca de Pedro Castillo, ¿no? Ahora hay todo un, de alguna manera, un bloque que reclama, sigue reclamando un adelanto de elecciones. Pero ocurre que detrás de esa gran impopularidad, ese deterioro institucional que vamos a analizar un poquito en estos minutos y que se ha hecho patente, hay, me parece, un acuerdo político muy claro. No muy claro en sus intenciones, pero sí muy claro en sus consecuencias, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con la decisión del principio de año de quedarse, o sea, tener un ejecutivo y un legislativo que estén en sintonía, es algo que no veíamos por lo menos hace casi 10 años. Hay que acordarse, o sea, esto arranca con el 16, la renuncia de Kuchinsky, la guerra de los fujimoristas y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, lo que ha tenido es un entendimiento clarísimo entre ejecutivo y legislativo, que no pasa en el resto de instituciones, ¿no? Como ya lo vamos a ver. Pero esto ha tenido incluso, digamos, criaturas, ¿no? Ha tenido el tema del Tribunal Constitucional, ha tenido el tema de la liberación de Fujimori, ha tenido el tema de la destrucción de la Defensoría del Pueblo como parte de ese pacto. Entonces, hay un pacto político que se expresa muy claramente y que por el otro lado tienes esta, hemos visto este comunicado de coalición ciudadana, ¿no? De gente que pide recuperar el centro y piden adelanto de elecciones. Pero ahí tú ves que el propio Carlos Neyhaus se bajó del comunicado y dijo, no, yo no estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones. Tito esta anécdota porque creo que es una suerte de microcosmos de lo que está ocurriendo, con estos sectores que se pretenden oponer por fuera de lo que es la representación parlamentaria. Y en realidad, para terminar, yo creo que sigue estando marcado esto por lo que fue el gobierno de Pedro Castillo, que fue una desgracia y una tragedia. Entonces, en realidad, ahora leí una entrevista, ¿no? De un analista que decía, hay que convocar a los sectores medios urbanos de Lima porque por eso no funcionaron las protestas. Bueno, pues esos sectores medios urbanos, etcétera, etcétera, saben perfectamente las deficiencias de este gobierno, pero saben que es la segunda parte de lo que ocurrió, ¿no? Y del desastre que significó Castillo. Entonces, hay un razonamiento de la ciudadanía que creo que no se está tomando en cuenta con la seriedad del caso desde quienes reclaman ese adelanto de elecciones. Y creo que hay que ser un poquito más humildes y pragmáticos para darse cuenta de los propios errores que perpetraron ciertos sectores, ¿no? Cuando comienza el gobierno de Edina, Boluarte, que además es el gobierno que iría desde el 2021 hasta el 2026, es decir, incluyendo a Pedro Castillo, aunque se trate de desligar de él y aunque trate de decir que él tiene toda la culpa, finalmente es el mismo gobierno y sabemos que ya ha sido ministra durante todo el tiempo que estuvo Pedro Castillo. Pero en ese momento no se sabía bien quién era de quién, ¿no? Ella misma estaba de alguna manera desobedeciendo lo que quería Castillo para tomar la presidencia. Y de pronto suceden todas estas protestas, las muertes, que evidentemente lamentamos, lo que ocurre a partir de marzo que comienzan a acomodarse las fichas cuando ella todavía decía, vamos a adelantar las elecciones al 2024, y las vamos a adelantar hasta el 2023, ¿no? Porque claro, por las protestas y todas las consecuencias, llegó a pensarse que había la posibilidad de realmente adelantar las elecciones. Pero qué rápido dentro de este deterioro, dentro de esta descomposición, se han armado nuevamente estos poderes unidos, tejidos, muy a conveniencia en este año, ¿no? Toda esa unión que se ha hecho para poder estar hasta el 2026, que finalmente es en lo que coinciden y lo que soporta toda esta situación, se ha logrado de una forma que, como decía Enrique, no ha sucedido en años. Carlos, ¿cuál es tu mirada a partir de lo que en el 2023 se ha logrado entre el Ejecutivo y el Legislativo de manera increíble? Sin duda que hay un pacto, un pacto político, solo con la condición de llegar a cualquier precio al 2026. Y esto está generando un deterioro profundo institucional en el país, a todo nivel, ¿no? Pero antes de abundar en esa teoría, quiero hablar de la génesis de este régimen, ¿no? No es casualidad que apenas una semana antes del autogolpe de Estado de Pedro Castillo, a Dina Boluarte la hayan exonerado de esta acusación constitucional en el Congreso, ¿no? Parecía como que algo veían venir fuerte. Un año después, sabemos que el autogolpe de Estado de Castillo fue un acto desesperado, producto de una operación de inteligencia, en caretas hemos escrito esta historia, donde los chiclayanos, que fueron los grandes soportes de la corrupción de Castillo, terminaron traicionándolos, acogidos varios de ellos a la ley de colaboración, incluso hablamos de un exministro de Justicia, que fue el que llevó la noticia de que en el Congreso, ese 7 de diciembre, se iba a exhibir un video mostrando a Pedro Castillo recibiendo 50 mil dólares en efectivo en la oficina de Salatiel Marrufo, ¿no? Eso detona el golpe de Estado. Hay investigaciones periodísticas, como la de Humberto Jara, por ejemplo, que señalan categóricamente que el que escribió ese discurso fue... Aníbal Torres. Y que Betsy Chávez ya tenía previsto el decreto ley para instaurar la dictadura de Pedro Castillo. Pero nace mal, ¿no? Y yo creo que Castillo sabía lo que se venía y también estaba preparando una resistencia con sus portátiles, había desviado plata del erario público para eso. Y yo creo que ellos son los que, a partir de los primeros días del gobierno de Inábol Loarte, salen a protestar y esto se degenera. Es verdad que hay, no 49 muertos, hay 69 muertos que debemos lamentar y creo que todas las muertes se deben investigar, incluyendo la muerte del policía que después de ser asesinado lo quemaron o de los soldados que se murieron a huertos en el río en Puno, ¿no es cierto? Pero, respondiendo a tu pregunta, sí queda clarísimo que hay un pacto que nos ha traído a un defensor del pueblo impresentable, a un tribunal constitucional más politizado, quizá tanto como el que había en los años anteriores y eso es pésimo para el Estado de Derecho, nos ha traído un Congreso que ya ha perdido la vergüenza a todo nivel, ¿no? Y sobre todo, un sistema absolutamente deslegitimado para la población. Vemos que Inábol Loarte empezó con 21% en diciembre del año 2022 y hoy tiene 9% según la última encuesta de Ipsos. Y no solo eso, cuando Datum pregunta para el comercio ¿cuál es el personaje más negativo del año 2023? Y Inábol Loarte lo es con 38%. Pedro Castillo tiene apenas 11% de personaje negativo. Entonces, ironías de la vida, a pesar de que Inábol Loarte tiene para todo efecto práctico un mejor gabinete ministerial, hay ministros rescatables que empiezan a trabajar no con la prontitud que debieran, pero por lo menos conocen sus ministerios y son gente preparada y técnica, en el balance, Inábol Loarte tiene menor aceptación, menos legitimidad que el propio Pedro Castillo, que como sabemos en 497 días, destrozó al país, ¿no? Podemos seguir hablando de los demás temas tanto en lo económico, en la gestión y por supuesto en la inseguridad ciudadana que se ha convertido en la pesadilla para millones de peruanos, ¿no? Yo quería, a partir de lo que habíamos hecho, nosotros hicimos un ejercicio antes de comenzar este podcast de cuáles han sido más o menos los hitos del año, ¿no? Esto además, siguiéndolo por algunas carátulas de caretas y por las situaciones que hemos tenido. Está la toma de Lima, están las muertes, están las protestas, están los huaicos, está luego la matanza de los soldados y de alguna manera todo eso que hacía ver que Inábol Loarte estaba teniendo también un comienzo complicado, la podía disculpar, ¿no? Y por eso tal vez tenía esta popularidad de veintitantos por ciento. Pero luego comienza el tema de la inseguridad. Comenzamos todos los peruanos a sentir que estas matanzas, estos sicariatos, estas cuestiones que ocurrían podían suceder en cualquier esquina y cerca a cualquiera de nosotros, ¿no? Nos comienza a invadir la inseguridad y a la vez comenzamos a ver todos estos acuerdos que se comienzan a dar entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Finalmente esto hace que ella también comience a ser un personaje moviendo algunas fichas pero lo que está claro y lo que sabemos hasta ahorita es que ese personaje en realidad no es ella, ella es la figura que representa la presidencia pero está Otárola. Hasta este minuto no habíamos hablado de Otárola y sin embargo es la persona más importante del gobierno. ¿Puedes seguirnos en eso, Enrique Carlos? No me queda ninguna duda que este primer ministro es probablemente el primer ministro más poderoso desde no sé qué épocas porque como les comentaba un presidente y en el Perú digamos donde la popularidad es tan exigua tan volátil ¿no? Es un bien tan escaso la figura del primer ministro es tradicionalmente vista como un fusible ¿no? O sea como dos cosas en todo caso como alguien que debe llevar adelante la política del gobierno que aquí no sabemos cuál es más allá ¿no? Más allá de estas componendas porque no hay reformas en fin hay algún tipo de reacciones positivas pero es poco en realidad lo que se puede decir por ese lado pero por el otro lado es ser un fusible un pararrayos del presidente de la república y acá y lo decíamos en la última edición impresa de caretas la señora le ha dicho a los ministros que Otárola se va a quedar hasta el final y que si por alguna circunstancia hay un acuerdo por el cual él salga ninguno de los ministros actuales lo va a relevar lo dijo eso hace un mes en el consejo de ministros entonces imagínate digamos ese grado prácticamente de genuflexión que tienes ante tu primer ministro que te acorta además mucho las posibilidades porque sí ahora la situación de volvarte pues se ve como se ve es una persona digamos con pocos recursos de comunicación no conecta con la gente hay mucha rabia con el tema del congreso porque recordemos el congreso es la institución más detestada que puede haber y buena parte de esa reacción pro Castillo en su momento fue que no lo habían dejado cerrar el congreso la gente quiere que cierran el congreso lo cual por supuesto tiene un sustrato autoritario a Vizcarra le ligó porque él era más popular y armó en fin lo que armó y ya sabemos en qué terminó todo esto pero entonces ante esto ella debería tener la posibilidad de refrescar su gabinete es lo evidente en un país como el Perú está clarísimo ya Julio Velarde ha vuelto a reiterar que se necesitan reformas porque está con un crecimiento negativo este año terminando y que no vamos a salir adelante sino pues tienes una política de gobierno un poquito más estructurada y ella ni siquiera se está dando esa oportunidad entonces sí Otaro le es tremendamente poderoso ¿no? controla por ejemplo el aparato de comunicación del estado por lo que entiendo tiene a todos los DIRCOM alineados recordemos que la PSM tiene mucha vinculación con la DINI y ahora que Carlos hablaba de bolas sobre videos ahora también hay bolas sobre videos relacionadas con el personaje entonces claro ha tenido el escándalo de las amigas ha tenido el escándalo de la compra o del pago este de las vacunas por más de 40 millones de soles es decir ojo es un personaje que va acumulando pasivos ¿no? por más que otra vez reconozco la habilidad para haber armado estos acuerdos que tienen en la caída de Patricia Benavides una expresión también muy clara pero esa parte yo la veo muy complicada porque la presidenta se ha autocondenado a no tener la posibilidad de refrescar su gobierno Carlos lo que pasa es que llego al punto en el que estos acuerdos que se han hecho entre el legislativo y el ejecutivo hacen que el fin sea llegar al 2026 mi pregunta sería ¿tú crees que sea sano llegar al 2026 o que esto debería terminar antes por todo lo que se está armando alrededor de este acuerdo si yo creo que en política peruana hablar de un mes es mucho hablar de varios años hasta el 2026 es una eternidad si nos proyectamos al año que va a empezar pronto el 2024 sin duda hay una incertidumbre inmensa no solo porque ya hemos perdido quizá lo más valioso del modelo peruano que era el ciclo de crecimiento económico como dice Enrique este año va a ser negativa esa tasa de crecimiento 0.5 por lo menos algunos analistas privados incluso dicen que puede ser más no solo eso la inversión privada está cayendo en más de 7 puntos este 2023 y la pública que se supone debería ser el otro motor tampoco se ha activado como quisiéramos a pesar de tener dinero básicamente por la poca ejecución de los gobiernos regionales que están en otro mundo hay que decirlo dicho sea de paso si analizamos esto que se llamó el pacto de gobierno que además de incluir al ejecutivo y el legislativo tenía su brazo en el ministerio público con Patricia Benavides ¿no? y Patricia quizá más mal asesorada decidió prescindir del ejecutivo porque además Otaro le mandaba guiños para que deje investigar el tema de las amigas y de las muertes decidió aliarse con el congreso sin tener en cuenta que el congreso tiene varias facciones muchos intereses y muchas muchos delitos que tapar ¿no es cierto? se explica la caída de Benavides en este pacto que ya no es de A3 sino de A2 donde está de por medio incluso la libertad de Alberto Fujimori como hemos comentado en Caretas también así que el intercambio regalos como le han llamado la pregunta es válida ¿no? como piden algunos sectores de la ciudadanía incluso este esta coalición que comentaba Enrique en su primera intervención adelanto de elecciones desde mi punto de vista personal es la pregunta es muy simple ¿entre quiénes vamos a elegir si las elecciones fueran mañana? y la respuesta es entre el mismo elenco de los políticos que estamos detestando no hay una figura nueva que nos dé cierta credibilidad cierta legitimidad o cierta esperanza de que las cosas van a cambiar incluso este comunicado lo firma gente como por ejemplo Mirta Vásquez ¿no? diciendo que se acabe la corrupción oye lo dice la presidenta del consejo de ministros de un gobierno absolutamente corrupto que salió que salió también pero pero mientras estuvo ahí no fue categórica ni siquiera con la lista de los visitantes de Zarratea o por ejemplo Marisol Pérez Tello que habla de institucionalidad y que oye no pudo hacer eso en el PPC ¿no? por eso salió también ¿desde fuera va a ser algo? ¿con qué partido? ¿con qué institución? No, pero a ver un momento hay algo hay algo que va más allá de las personas cuando comenzamos a ver las posibilidades de adelantar elecciones y se postergó al 2024 y luego al 2026 fue por una reforma política ¿qué se ha hecho sobre la reforma política en este 2023? Cero Bueno, se ha retrocedido al contrario Evidentemente ¿no? Pero a ver Entonces es una mentira completa la que nos hicieron creer o que creyeron que quisiera que quisiera creyeron que podíamos creer que nos podían dar realmente algún tipo de reforma para tener justamente otro tipo de elección y para poder ver otras posibilidades a futuro Nada de eso hay ahora Entonces ¿qué están haciendo hasta el 2026? ¿Qué se gana? ¿Cuál es la movida positiva que podamos tener los peruanos? Ya no te digo menos inestabilidad por lo menos tener alguna predictividad Es que yo creo que efectivamente que la mirada es complementaria ¿no? O sea ok si hay una mirada hacia el 26 si queremos para que la democracia tan vapuleada y tan en peligro gane tiempo ¿no? se le tiene se le tiene que ofrecer al país una suerte de agenda una suerte de agenda que vaya más allá de lo que hemos estado viendo si eso no se va a dar es probable que el gobierno vaya a tambalear mucho más porque los bolsillos están golpeados y es probable que vayan a estar más golpeados en realidad el Perú en buena medida ha crecido sí por una fortuna de lo que venía afuera pero también era porque era un país que de alguna manera proyectaba una imagen de seriedad que claramente no la tienes ahora ¿no? entonces otra vez yo creo que a ver el relanzamiento si se puede con un evento como el de APEC etcétera tienes recursos para poder abordar eso pero sí si no yo no veo tampoco así que por default el gobierno se vaya a quedar imagínense si usted está como estamos entrando al 24 llegar hasta el 26 ¿no? a eso voy con la necesidad que tiene de alguna manera el gobierno de refrescar y no lo veo en el horizonte ¿no? ¿y qué tan frágil es esto que hay el acuerdo hasta este momento entre los poderes del Estado hacia el adelanto de elecciones es decir ¿qué puede detonar que no lleguemos al 2026 con Dina Boluarte sino que tengamos elecciones en cualquier momento? el último año perdóname Carlos el último año de gobierno yo creo yo creo firmemente que no hay riesgo de que la vaquen hasta el último año donde ya no se puede cerrar el Congreso un presidente del Congreso bajo su propio riesgo asumiría la administración del país del último año de ningún o sea por favor si a Castillo no lo iban a vacar teniendo a a Boluarte sentada en la banca y a Castillo no lo querían vacar con todo lo que estábamos viendo van a entonces no hay opciones hasta 2025 no sé si es una buena pregunta ¿no? porque a ver siempre decimos la calle el pueblo el que detente el poder en última instancia es el que puede mover la aguja ¿no es cierto? pero yo creo que la decepción de toda la clase política de los peruanos es tan grande que ya pasó el umbral de la indignación no nos estamos indignando por nada estamos normalizando la coima la cutra en el congreso y el congreso se ha convertido en la institución más poderosa del país pero la que tiene menos aprobación ya llegando casi al error estadístico 5% según la última medición ¿no? y el pacto con el gobierno es llegamos como sea al 2026 pero claro ¿qué detonaría un adelanto? yo creo que solamente un gran escándalo de corrupción que involucre la presidenta Dina Boluarte que pueda movilizar en serio a los peruanos para decir basta ya vayamos a elecciones ¿no? y aún así Carlos un gran escándalo se llevaría también al congreso de la república muy difícilmente serían ellos los que decidirían que salga para que se adelanten las elecciones y en nueve meses se haga como debería ser si la protesta ciudadana es incontrolable nadie pararía eso eso me queda claro ha pasado con Merino antes con Fujimón la calle es la única solución pero claro la pregunta es si se logra eso supongamos hagamos política ficción ¿cómo está nuestra institucionalidad para que un gobierno interino sea quien fuere convoque en nueve meses a unas elecciones generales nuevas entre quienes vamos a elegir entre Antauro Humala que silenciosamente está saliendo a muchos lugares del interior haciendo proselitismo y ganándose muchas adhesiones en medio de esta incertidumbre y en medio de esta decepción generalizada a la clase política o Carlos Álvarez que ya está figurando las encuestas y que algunos empresarios están viendo con buenos ojos porque está centrándose quizá en el problema más importante de los peruanos la inseguridad ciudadana un tipo que es conocido que articula una comunicación muy popular ¿cuál es la alternativa? o sea ellos tienen equipo de trabajo Antauro Humala lo va a hacer nuestro mi ley de la izquierda extrema que va a fusilar expresidentes o sea digo ¿quiénes más se aparecen en el horizonte? pero además Antauro Humala perdóname Enrique Antauro Humala se presenta como que no es la cabeza del partido Antauro es completamente engañoso a la vez él aparece en todos los videos para que veas que hasta la propia autoridad electoral se deja engañar ¿no? ¿qué tal error es? eso no es ¿qué tal error a verifico que tal error haber inscrito el partido de Antauro o sea ¿cómo la democracia puede dejarse meter esos goles? como si se inscribieran pues partidos nazis ¿no? o si inscribiera partidos que reivindican la violencia como Movadev acá detrás está un crimen del cual ni siquiera se ha arrepentido y él dice que no disparó él dice que no disparó pero al mismo tiempo levante el andahuaylazo como una suerte de partida de nacimiento de este movimiento político y ahí uno ve que tal error del jurado nacional de elecciones pero solo añadir una cosita que la novia de Milei es imitadora política y es muy buena no sé si la han visto es una actriz una imitadora política hace unas imitaciones de Cristina Kirchner que son para matarse de la risa ¿cómo es para matarse de la risa la imitación de Milei que hace Carlos Álvarez? o sea Carlos Álvarez al final es lo que dice Carlos tiene cosas muy claras realmente ha trabajado por el Perú en un montón de cosas también fuera de de su de su comedia su discurso político y las imitaciones que hace pero tampoco tiene un partido político y tampoco tiene claro con quién se presentaría es lo mismo cuando dicen hablan de Carlos Añaños de Carlos Neuhaus y comienzan a decir todas las opciones Neuhaus es presidente del PPC fue elegido presidente si lo que pasa es que nadie se acuerda pero ahora no y él te lo dice y él te dice soy el presidente del PPC pero también te dice que tampoco está seguro si se quiere presentar porque no sabría con qué equipo y al final están en conversaciones todo pero lo que necesitan todos ellos es una reforma política y el Congreso de la República no la va no la va a dar no la va a hacer entonces realmente estamos en un túnel bien bien complicado un espiral sin salida ¿no? bueno yo creo que al final algo algo va a haber ¿no? algo va a haber ojalá ojalá como decían la situación aguante pero alguna salida va a haber yo soy un poco escéptico te digo de lo que puedes lograr con las reformas ¿no? o sea poner todos los huevos en esa canasta es como que en fin sí claro el problema es que tienes estos partidos franquicia como se dice ahora es un infierno en realidad proselitista el que vivimos ¿no? o sea no hay ninguna institucionalidad pero bueno yo creo que hay una combinación en realidad ahí también con la emergencia de liderazgos que no tenemos ahora ¿no? entonces claro la gente dice no hay nadie pero has tenido candidatos que podían más o menos funcionar y no han prendido en la gente porque no había liderazgo entonces la política es una institucionalidad con seducción ¿no? con capacidad de hacer que la gente sueñe ¿no? y eso es lo que en parte también nos está viendo ahora Carlos ¿tú ves algún candidato posible con ganas de realmente hacer la la carrera presidencial hacia la presidencia? mira no veo ninguno claramente preparado para asumir este reto si hay buenas intenciones en algunos peruanos con cierta experiencia incluso en el gobierno incluso de empresarios como Carlos Añaño que también está boceado ¿no? un empresario exitoso además quechua hablante ayacuchano que está trabajando para su tierra hace varios años y que tiene una visión de país ¿no? porque eso es lo que se trata ¿qué estás proponiendo? ¿cuál es tu equipo? porque ya estamos cansados de los caudillos mesiánicos que vienen a prometernos algo o las esperanzas perdidas como de Castillo ¿no? Castillo en su momento significó la esperanza de muchos peruanos y ha sido un gran fraude un gran fraude para sus electores ¿no? lo que yo veo que hay un problema serio en quién es el intermediario entre el poder y la gente es decir los partidos políticos están destrozados mientras no trabajemos en reconstruir nuestro sistema de partidos con reglas de juego mínimos creo que va a ser difícil volver a una democracia medianamente representada y sobre todo que los ciudadanos de a pie la defendamos porque también estamos perdiendo la fe en el sistema ¿no? hay muchos peruanos que en esta ola que no es peruana ¿no? es del mundo de decir vamos a solucionar los problemas con mano dura ¿no? el modelo Bukele ahora el modelo Millet quizá incluso otros tipos de dictaduras de izquierda como la de Nicaragua por ejemplo ¿no? con Ortega y su mujer o la del propio abano el populismo en México yo no veo que haya en el Perú una articulación a corto plazo donde podamos tener una luz al final del túnel y digamos oye hay un proyecto medianamente viable que podemos apostar lamentablemente un panorama muy gris para el 2020 en el caso de Carlos Álvarez también él tiene como que la misión de mano dura ¿no? de acabar con la delincuencia y con la inseguridad es evidente que los puntos que está tocando Álvarez son puntos que él sabe de populismo que pueden conectar con un sector de la población ¿no? y eso tiene que ver con el tema de los venezolanos que lo dice directamente de la corrupción de los políticos está hablando de pena de muerte pena de muerte claro sí pero Alan García también insistió con la pena de muerte en su momento recordarás y Fujimori ¿no? en el 95 también fue relegido por la pena son propuestas que en el Perú no han prosperado y que probablemente el que las está lanzando a menos de que sea Santauro Mala sabe que no van a prosperar entonces yo creo que se están calibrando mensajes frente a una ciudadanía que está absolutamente harta y en medio de todo claro estamos hablando pues en realidad de ¿no? sobre 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 una especie de nube ¿no? de especulación pero Álvarez es un tipo de personaje que responde un poco a lo que está pasando ¿no? recuerda que Zelensky en Ucrania era también pues un cómico y terminó pues siendo una especie de héroe mundial ante las circunstancias entonces la política se está desarmando tal como la conocemos y yo creo que la población está a la búsqueda de esos liderazgos probablemente alternativos ahora solamente para terminar el que quiera ser presidente tiene que tener algo bien en claro creo yo morirse de ganas de ser presidente ¿no? y efectivamente en esta ¿no? en esta galería estamos viendo muchas dudas se habló mucho de Añaños y claro Añaños por todas partes no te daba la idea que quería hacer ¿no? entre otras cosas pero de Aux tampoco el único ahí que se le ve un poco más convencido es Álvarez para terminar Carlos Enrique una mirada para el 2024 la mirada para el año que viene después de lo que hemos comentado ¿no? en el 2023 se han unido de estas fuerzas a conveniencia con miradas en el 2026 y sin embargo ¿hay alguna esperanza para el 2024? ¿podemos ser positivos en nuestro mensaje final hacia el año que se viene? Carlos está no creo creo que solamente para para rematar si Ucrania tiene su Zelensky recuerden que Guatemala ya tuvo su Jimmy Morales ¿no? y que fue un pésimo presidente llegó también con la misma narrativa muy popular y terminó siendo un desastre pero hablando del 2024 creo que sí hay alguna luz de esperanza en la ciudadanía o sea sí creo que ya hay peruanos que están empezando a ver cuál es el futuro inmediato del país y empezar a trabajar en el que sabe sus derechos y sus deberes y los ejercen con se creo que somos los ciudadanos los que vamos a tener este país porque la clase política ya está definitivamente desahuciada ¿no? por ahora Enrique tu mensaje de esperanza para el 2024 yo creo que la crisis tiene todavía para largo rato yo creo que estamos hablando probablemente de un lustro no creo que esto se resuelva de una manera inmediata creo que insisto ¿no? en el corto plazo el gobierno sí podría ensayar una estrategia un poquito más de inclusión de relanzamiento de una agenda nacional que es absolutamente fundamental porque mientras la economía se vaya deteriorando evidentemente el gobierno va a terminar por deteriorarse entonces si hablamos de una suerte de supervivencia eso me parece que es lo más inmediato y sí yo veo con interés un poquito que los liderazgos y las voces tienen que ir apareciendo desde otros ámbitos ¿no? desde el ámbito el ámbito empresarial estamos viendo digamos voces gremialas de lo más claras como no veía hasta hace un buen tiempo eso me parece interesante no necesariamente de ahí va a salir un liderazgo país pero eso importa y ojalá que la academia pueda tener también un articular una visión que rompa un poquito también con lo de los últimos 20 años hay que cambiar el repertorio también ¿no? y eso eso me parece importante para ofrecerle estas alternativas a un país que está muy golpeado pero y voy a cerrar con un tono sentimental sigue siendo maravilloso evidentemente y siguen cerrando muchas promesas que no podemos dejar de lado no y no hay que olvidarnos que si hay buenos peruanos hay buenos peruanos que se han sacado del ancho por nuestro país hemos tenido premios en música premios en deportes que la mayoría de peruanos la mayoría de peruanos sí quiero decir hay peruanos que han tenido reconocimientos que no son justamente la clase política tan deteriorada tan descompuesta ¿no? que es lo que lo que hemos dicho pero mientras tanto todos los peruanos somos un cuerpo que sí que cree que el país es maravilloso pero evidentemente necesitamos a alguien que lo encamine ¿no? entonces un poco para cerrar lo que estaban diciendo ustedes tiene que haber gente buena que finalmente se lance con todas las ganas a tratar de manejar este país para poder todos los demás tener un una buena guía ¿no? y salir adelante de esta descomposición y de este desastre así que ese es nuestro deseo del 2024 desde 3x7 y con eso nos despedimos si les parece feliz año para todos nos despedimos hasta el 20 feliz año eso eso feliz año para todos chau 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 chau